Bueno, a ver, ¿qué es lo que se vive? ¿Cómo se está manejando? ¿Qué es lo que dicen los medios de comunicación de este conflicto diplomático entre Argentina y España, haciendo la salvedad de lo que recién escuchábamos del presidente del gobierno español, que obviamente esto no va a afectar la relación de hermandad entre los dos pueblos, ¿no?, entre Argentina y España. Bueno, yo no creo que llegue a afectar el hecho de que España y Argentina sean dos países hermanos. Sí que es verdad que tenemos dos presidentes, tanto en España como en Argentina, que son muy políticos, podríamos decir, en todo su sentido. Y es lo que pasa cuando metes dos gallos en un gallinero, que al final ambos quieren ser quien lleva la palabra, ambos son de ideales muy diferentes, aquí ya sin entrar en cuáles son más lícitos que otros, porque al final los ideales son algo que pertenece a la libertad personal, pero son dos gallos que se han encontrado en el mismo gallinero y cada uno quiere llevar la voz que canta. No creo que haya mucho más. Es una historia que ya lleva de largo, ¿no?, viene de largo entre Sánchez y Milley. Ya cuando Óscar Puente, el ministro de Transporte de España, insinuó que el presidente argentino, que Milley consumía sustancias, consumía drogas, ¿no? Fue una muestra, un ataque directo a Milley. Tuvo la respuesta de Milley el otro día en el Palacio de Vista Alegre de Madrid y al final creo que la población está muy polarizada en ese aspecto. Hay gente aquí en España que odia a Milley, hay gente que ama a Milley y creo que pasa algo parecido que lo que pasa también en Argentina con Milley. Al final el hecho de que seamos dos países hermanos hace que vivamos muy de cerca, tanto en Argentina la política española como en España la política argentina. Contame un poco, Adrián, cuál es el problema judicial o conflicto ético que tiene en estos momentos la primera dama, Begoña Gómez, del cual tanto se habla, ¿no? Bueno, al final Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, es una mujer que trabaja, trabaja en el sector privado y eso tiene unos riesgos, ¿no? Obviamente tiene todo el derecho del mundo de trabajar, ¿no? Pese a ser, si podemos decir, pese la mujer del presidente de España, pero es verdad que hay que tener un especial cuidado porque cualquier cosa puede ser juzgada, puede ser interpretada de alguna forma o pueden hacerse actos que no son legales. Obviamente Begoña Gómez ha recibido denuncias, ha recibido denuncias de manos limpias, por ejemplo, que es una asociación que lucha contra la corrupción. Se dice que Begoña puede haber cometido algún delito en… Bueno, recibió en sus empresas privadas fondos públicos y contratos públicos, lo que es algo sospechoso y es lo que se está investigando. Bueno, se la acusa de delitos de tráfico de influencias y de corrupción en el sector privado. Hay que ver si se acaba de confirmar, ¿no? Que ese creo que es el error que ha cometido mi ley, que es el hecho de juzgar a una persona antes de que lo hagan los jueces, de llamar corrupta a una persona que es presuntamente corrupta. ¿Y qué se sabe, qué conocen ustedes en el ambiente de los medios de comunicación y de los periodistas españoles de los futuros pasos a seguir por parte del gobierno español con relación a este conflicto con Argentina? Sabemos que inmediatamente el gobierno español ha llamado a la embajadora española en la República Argentina, que ya está rumbo a Madrid. Bueno, es algo de lo que ya hay antecedentes en España respecto a Hispanoamérica, ¿no? Ya pasó con Venezuela, que España ya con Rajoy como presidente retiró a los embajadores de Venezuela después de que criticase activamente a Rajoy y repetidamente. Entonces, yo creo que al final quedará en eso. Al final son dos políticos y lo que hace no deja de ser política. Creo que es algo que hay que tener muy claro. Aquí en España dentro de poco tenemos las elecciones europeas y mi ley es un personaje muy atractivo para Pedro Sánchez para ganar votos en un momento en el que el Partido Socialista Obrero Español, que es el partido que preside Sánchez, no es el partido más votado en España. Entonces, también puede ser todo una gran estrategia porque no soy capaz, no soy politólogo, no soy capaz de decirlo, pero también podría ser. ¿Qué puede pasar? Yo creo que al final será un rey firraje que se irá alargando a lo largo del tiempo por el hecho de que son dos personas con ideales muy diferentes y que se van muy bien el uno al otro. O esa es la sensación que me da. No veo a ninguno de los dos con ninguna intención de dejar de pelearse con el otro. A mi ley le va muy bien encontrar zurdos, como dice él, con los que meterse. Y a Sánchez le va muy bien encontrarse con personajes como es mi ley, que al final es una persona curiosa y atractiva tanto para los medios como para las personas. Ese atractivo puede crear simpatizantes, pero también puede crear enemigos. Y en el caso de Sánchez es un enemigo que le puede dar votantes a Sánchez por el hecho de que mi ley sea un personaje. Has hablado de un detalle muy importante, muy particular, que para los analistas políticos de España, este enfrentamiento del presidente español con el presidente argentino puede ser reditable políticamente para el presidente español. Mirá vos, ese es un detalle que desde acá a la lejanía tal vez no lo teníamos en cuenta. No, claro, claro. Al final en España ahora mismo vivimos en una continua campaña política. Acabamos de dejar las elecciones en Cataluña. Vamos a tener ahora en junio las elecciones europeas. Y Sánchez es un político que durante todos estos años ha demostrado que si de algo es capaz es de sobreponerse a sus propias crisis. Una persona que ha salido de sus propios problemas. Todos los problemas en los que ha entrado su gestión política o ha entrado su formación política durante estos años, la ha solventado. Si tú miras el gobierno de Sánchez cuando entró en la presidencia y el gobierno que tiene ahora, ha cambiado a prácticamente todas las personas. Porque él va rehaciendo completamente y se va quedando él en el sitio, sobrepasando por encima de todo y de todos. Al final es un político muy político y por eso choca tanto con mi ley, ¿no? Porque ambos son políticos muy políticos. Para finalizar, Adrián, ¿qué dicen los medios de comunicación a esta hora de la madrugada ya en España, de la noche, con relación al conflicto? Hombre, se sigue de cerca. Está siendo la noticia que está abriendo todos los informativos. Al final es un problema diplomático, ¿no? Prácticamente en el momento en el que ha tocado las embajadas ya diplomático entre España y Argentina hay que tener mucho cuidado, también creo, con el trato que se le da. Porque no deja de ser la discusión entre dos individuos. Y no creo que la opinión o las palabras de dos personas, pese a ser presidente, se tenga que convertir en la política internacional de un país. Porque creo que es la política internacional de mi ley y la política internacional de Sánchez, no la política internacional que siguen ni España ni Argentina. Y creo que es un dato a tener muy en cuenta. ¿Cómo lo siguen? Pues al final, como en todos lados, ¿no? El hecho de la polarización hace que haya medios que hablen mejor de mi ley y otros que le critiquen bastante. Y lo mismo con Sánchez. Hay medios que le apoyan más y medios que menos. Y al final se ven la forma de contar las noticias. Creo que hay una realidad, que es que las cosas no se están llevando bien ni por un lado ni por otro. Al final son dos pensamientos enfrentados. Veremos cómo avanza la noticia. De momento es la noticia que abre todos los informativos, pero tampoco hay, no sé, nada destacable, diría. Se está tomando con mucha naturalidad. Igual que acá, al fin y al cabo, somos dos pueblos hermanos que tenemos los mismos padeceres y las mismas alegrías. Como siempre, como siempre, Adrián Dolz, mi respeto hacia vos. Sos un gran periodista. Te respeto mucho y te mando un abrazo a la distancia. Un fuerte abrazo. Chao. La palabra del querido colega Adrián Dolz. Bueno, hablando justamente de cómo se ve desde los medios de comunicación, Adrián es un gran periodista de Barcelona, cómo se ve a la distancia las relaciones diplomáticas entre Argentina y Brasil y después de este conflicto que ha habido entre el presidente de la Nación Argentina y el presidente de la República de España, ¿no? Él lo decía, son dos personalidades realmente fuertes que...